Mi nombre es Marjorie Pérez Nieto, maestra o voluntaria líder de Colgate. Una experiencia que tuve desde niña fue la visita del Dr. Molitas. Y por eso, ahora que soy adulta, he llevado esa misma experiencia a los niños de ahora. Algo que me marcó mucho fue la historia de un niño migrante. Y él me dijo, yo no tengo, yo me cepillaba con sangre. Colgate nos ayudó en dándole su apoyo con unos kits de salud oral para tener una sonrisa brillante. Cuando llegamos al aula, la sonrisa de los niños ya nos cambia el estado de ánimo a nosotros. Gracias por ver el video.